Ok, yo me voy para acá entonces Ese, ¿cuál es el aventurero? ¿Cuál es el aventurero? ¿Cuál es el aventurero? El de enfrente, ¿dónde está el punto? Ok, 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 sí Ok Van a ver, ja ja Ah, pero qué cosas están más bonitas Seguro que sí se los voy a quitar, compañero Seguro que sí ¿Cómo huele esto, carajo? No, así va, así va volándose Así va volando Esto sí es otra cosa, déjame buscar mi taledonta ¿Cómo huele esta cosa? ¿Dónde vas, Tali? Tali, ve al punto, Tali Vuelete, Jorge Ramos Sí, yo voy al punto, muchachos Ok Yo también, supuestamente Vean, me va a pasar Tali alrededor Cosa ¿Cómo acelero? Así va ese No, pues no camina esta cosa, no camina ese Estoy diciendo, le estoy diciendo que la cosa Paro, 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 que esta cosa no camina Jajajaja Jeja Jajajaja Jajaja Jajajaja esta mujer no camine este paro paro es que tali estas dando vueltas agarra un punto y vete mira esta ando persiguiendo tali agarra un punto y vete eso 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 mero tali asi ahora si aguantame muchachos ya me cargo el payaso me cargo el payaso no 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 vuela aqui mataron que paso compañero a ver dejalo dale dale milioneli ya tan rapido un try nada mas otro try otro try ya no quieres otro try quiero ver ese quiero ver que felicidad con estos por lo menos esta me sirve que me despierte que me vaya por ahi muchachos ya me voy a ir a ver que era eso ya once y medio una mas que no corre eh hongos agarra un punto y vete hongos hongos agarra el punto y vete no estes dando de vueltas vete para acá si te podemos cubrir no 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 es que tenga miedo ni nada de eso no es para para orar a los chicos a mi suprimax eres Dios mío, yo quiero. Carráquese, ahorita no macho, te pasas. No, mira chiquico, luego agarró su avión y luego no, ya la agarró. Fuga, luego, luego. Hasta qué altura está Leonel? No, 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 no. Para dónde? Gacho, qué te veo. Gacho, qué te veo, te veo, te veo, voy atrás de ti casi. De mí? Ya, no dice nada Leonelis. Eso. Sigue ese punto, sigue ese punto. Sigue ese punto, llévalo. Ahorita espero que te de eso, son mio, son mio, no te aguites, no te aguites Soy yo, soy yo, estoy dando Ese, brillé, brillé Soy yo, estoy tumbado en los aviones Ese, te dije agarra un punto yo, mira Está dando vuelta, ok, está bien, está bien Ok, te maté dos eh, aguanta, voy a dar vuelta, estoy dando vuelta Estoy dando balas, estoy dando balas Ahora que, ya, hay que salir, hay que salir, para que le ponga yo un este, una vida Ya mataron a Tali Ya me tiras a matar ¿Qué pasó con Renely? No hizo nada, ¿qué pasó? No hizo nada ¿Cómo murió? ¿Cómo se acelera ese? Es que no leen la pantalla En la pantalla Si es el Hydra ese ¿Por qué no nos dijeron? Después de ahí, ¿qué? Es que yo tampoco sabía No manches, no, 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 no Ok hijo, mira ve, vas a correr hacia el avión, vas a partir al Trianglo ¿A cuál vas a ir mi carter? A ver, ¿súbes? A partir del C, para hacer la A ¿Qué hubo? No, no, mira, ve Ay, calma, avisa Cámara De ahí, arriba Y así, coge ¿Viste? Me sigue Si quieres dar vueltas, ve al punto amarillo El punto amarillo Ve al punto amarillo ¿Quién es el que va? Tú y yo vamos ahí juntos, Stanley Ahí vienen unos cuantos Hay que buscar a Leonel F Busca Leonel F Dale, dale Si, si, te veo, te veo Va que va Ese no de tus vueltas, yo Míralo Si 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 Ay right Está bien harto ese, las pirotas está bien harto. Ok, ok, ok. Ese, ese. Ok, ok. No te muevas, no te muevas. Chacarrón, no te muevas, chacarrón. Chacarrón. Chacarrón, no te muevas. No te muevas, chacarrón. Chacarrón, no te muevas. Chacarrón, no te muevas. Chacarrón, no te muevas. Ok. No te muevas, no te muevas. No te van a hacer nada, chacarrón. Chacarrón, no te muevas. Chacarrón, no te muevas. Es que mira, brillás hasta la hora de salir yo. Todos salimos y al último tú. Si tú eres el primero, para que vayas enfrente. No te muevas. 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 Los enemigos están en el barco. Todas estaciones, cero. Los enemigos tienen el Hydra. Necesitamos el aeropuerto de amigos. No te muevas. Fadean este modelo deoldoppinado. Si un poco más de 38% se mueva en el區. Te muevas cuando el teen y van puedes apoyar en el twitter古ón. Cámara, cámara. Fue lo Napo. Tentamos más... Tentamos más discesivos. Tentamos más. Tentamos más discusivos Todoückes. ¡No te muevas! Tentamos más discusivos Tentamos más discusivos Mueva, no te muevas. Todos se van por atrás Hijo, allá llevas uno Poca suerte Ahorita lo alcanzo Hijo, allá llevas uno Eso, está muerto Da piruetas, Donnelly, da piruetas Da piruetas Donnelly, yo te voy haciendo el paro No sé Poca suerte Espérame, Sil, espérame Aguanta, 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 aguanta Aquí queda, aquí, queda uno de este lado Eres mío, zorrito Eres mío Sí, sí, una piruetas Sí, sí, sí Sí, escápate Voy arriba de ti ese, Leonelis Voy arriba de ti ese El paro va enfrente, el paro va enfrente, Jordi Sí, voy tras sus huesos Algo me dice que yo me lo voy a encontrar de frente Algo que, algo, algo me dice que sin querer Súbete, súbete, porque éste Éste te va a pegar de frente, Jordi ¿Quién va enfrente, arriba de mí? No, a lo mejor soy yo, Tali Es, eso es mi, lo veo, por poco y lo veo, por poco y lo veo Por poco y lo veo Por poco y lo veo Ah, ¿dónde estás? Un motor averiado ¿Dónde está? Sí, aguanta dos cantores son buenos, sí Sí, sí, es cierto Yo, 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 chiquico, chiquico Ya, se me pasó el sol, no lo veo ¿Dónde está? Se me fue ¿Cómo ven? ¿Cómo la voy armando? Sí, ahí la llevas, ahí la llevas Ese, de que, de que, de que Leonelis pasa al lado mío, ese, hasta me menea, ese Oye, ¿sabe dónde está el malo? Está en el, en el, en el, en el Ya lo vi, ese, ya lo vi, está ahí abajo, ese ¿Está abajo? ¿Está abajo? Sí, ya lo mató, ese cuate Escolta al hydra Al hydra No, somos bien tremendos, compañero Compañero No me digan que lo voy a estacionar Ya vas a empezar a dar de vuelta No Hijo ¿Cómo, cómo lo estaciono? Por favor, alguien me ayude Alguien me ayude, por favor O sea, a lo mejor él lo parquea yo, sin que uno baje Quédate en el aire, quédate en el aire Sí gordito, espérame, espérame gordito No debo de tener miedo Despacio, mira, deja de acelerar, Georgie Georgie, no aceleres, Georgie Exactamente, sí, sí, deja de acelerar, primo No aceleres, y con R2, mira, ve Mira, mira, mira Saca el tren de aterrizaje, primo Saca las llantitas, Georgie Si hay que parar, díganme si hay que parar Si, primo Verdad, verdad Tu te puedes parquear, tu te puedes parquear sin que, sin, sin aterrizar yo Ayuda, Georgie Ayuda, para que no la vives, Georgie Georgie Ayuda, para que no la vives Puente Ahorita la veo Levanta la pista Si todos hay que llegar ahí No sé, yo ya bajé ¿Dónde están? Ah, sumé Yo ya estaba abajo No te pases de lanza Aguanta, aguanta, a ver que dice No, no, la neta, la neta ya pesamos La neta Si, es el sensor, para cortar la energía Que se, se ha dado cuenta que ya se va a dejar Si, si, si Si, si, si Gracias, gracias Se ha dado cuenta que yo mi primera vez Ay, se les cayó Si, mi primera vez volé en una misión compañeros Por lo menos Gracias, primo Por lo menos Primazo Gracias, primo Por dejarme vender el Tundra Quitaste medias, medias cuirias Te quitaste por no decirme Cómo, cómo acelerar, pero Me dejas... Yo no Cómo, si yo ni yo ni sé Si, ni yo sé Ni yo sé Si, Kiko bronce Es que no dice nadita Bronce Aunque usted te mantuviese en el aire eso con todo eso A ver, cuántos mate Quiero ver cuántos mate Quiero ver cuántos mate Porque yo siento que mate hartos A ver, vamos a ver cuántos mate Ahí va, ahí va Yo, yo como ve no mate ninguno Pero me mantuve volando compañeros Asustado